Oye a mi mamá Padre Juan Compadre Juan Compadre Juan Tambarimba Usura Municipal de Ampero Usura Con el tema Compadre Juan L. Luis Pico Padre Juan El Vino El Topo Tema musical, compadre Juan. A don Carlos como que se le olvidó peinarse hoy. El famoso pirulino es el primero que llega aquí. Al baile, cuando viene él, la gente dice, ya pueden comenzar el baile, porque ya llevó el pirulito. Música Marlene y Ríos, bailando con la Maripo Zula, municipal Tema, compadre Juan. Música 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 Por ahí está tu pareja. Música Ya llegó, ya llegó Lompero. Está bailando también el profesor. Música 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 Música